de bravo.com Going back to Cali en el aire como Kobe Soy un cuadro de Dalí que comprendes al morir Si la pócima es el rap seré o elix El ave fénix que cayó en el Cali Run, rabbit, sucio como Onis El hachís, siempre vendrá por Cádiz No me jueguen al parchís Yo parto coxis, foxes, tranquilas Nos quedará París, un tequila Please, one kiss, salta el muro de Berlín Echa cojones, suba el ring, coja un vuelo Venta el riff, hazlo por mí, hazlo por ti Debes salir, debes servir Pa' que vuelvas a sonreír, vente conmigo La llevaré al Olimpo, a las Galápagos Al Tártaro, pa' que dibuje el cielo Sé que los océanos, si tiembla el suelo Si estás encierra, verás lo que encierra Esta celda, se puede ver envuelta Mejor que lo comprenda, anda suelta En un lazo de seda, un planeta Que la infecta y la proyecta Hacia una mente hueca, que trabaja, da el cahueta Que trabaja, da el cahueta Mira, la niña que me coge y me atroxida R, A, B, D, por vida Mira, y dime lo que ves Sabes que esto es, dieciocho, cero, diez Hey Mira, a mí nadie me coge y me atroxida R, A, B, D, por vida Mira, y dime lo que ves Sabes que esto es, dieciocho, cero, diez Hey Vete a buscar guiris a la puerta del Camborio Tan rasadas como Zoiber O tan blancas como un folio Pero qué coño, si vas de Juan Tenorio Yo te mando al tanatorio Al veratorio El niño del jodido manicomio Me considero el hijo del demonio Pero siempre ando por San Nicolás San Bartolo y San Gregorio Las chatis ya no quieren novio Tienen nuevas tácticas Irán de repertorio hasta que alguno Las hace multiorgásmicas, chicas Momento oportuno para ser ninfómanas Mejor poneros cómodas Si vas a copular con aceite corporal A dar más vueltas que un skater haciendo canovars Allí a donde vas, te deseo bombayas Yo grabando con Blas Desde los catorce escuchando jazz Desde los catorce escuchando jazz Mira, a mí nadie me coge y me atroxida R, A, B, D, por vida Mira, y dime lo que ves Sabes que esto es, dieciocho, cero, diez Hey Mira, a mí nadie me coge y me atroxida R, A, B, D, por vida Mira, y dime lo que ves Sabes que esto es, dieciocho, cero, diez Hey Abre la puerta de tu huerta Estás a prueba No te suena, no hay problema Cambia el tema Dios me libre de la quema De la flama, de la fama De enfermar en cama Voy a reír de él en sí Cuando coja el mení Se arrastrará como un red kill Por morir Que me recuerde como Robin El que defienda al débil El copete y el combate Como Rocky, bien Golak Limpia cutis, bien Beauty Para el Yeti Que le compró un yate Vamos Mary Aún nos late Con Hellfairy Gran Gary Anda ready Magic Music Party and bullshit Te puedo hacer un croquis Pero no habrá nada nuevo No se pueden hacer cómics Para tanto mortadelo Que me repara el porvenir Que varían sin vivir Es la ley del devenir No me pueden definir No me quieran defender No me quieran vender Que yo siempre seré así Es así Se la vi, yo lo vi A ver su clitoris Señor Adoro ti Tirarse en forma kaki Sobre su dorayaki Después echar un kiki No se ponga tiki-smiki Parecía muy feliz Y con uno de quinientos Olvidaré su desliz Sí El chantaje Mi último como bin Mira Venido del alma incín Mira A mí nadie me coge Y me atroxica R.A.P. De por vida Mira Y dime lo que ves Sabes que esto es Dieciocho, cero, diez Ey Mira A mí nadie me coge Y me atroxica R.A.P. De por vida Mira Y dime lo que ves Sabes que esto es Dieciocho, cero, diez Ey